El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús le contestó, Está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo, Te daré el poder y la gloria de todo esto, porque a mí me has sido dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús, le dijo, Está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito. Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden. Y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra. Respondiendo Jesús, le dijo, Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, hemos iniciado que en el miércoles de ceniza, un tiempo maravilloso para los cristianos, que es el tiempo de la conversión. Y va a tener un final feliz. La gran celebración de vigilia, de la resurrección de Cristo Jesús, fundamento esencial de nuestra vida cristiana. Pero vayámonos a las lecturas de este primer domingo del tiempo de cuaresma. Yo diría que el tema que nos presenta la liturgia es las exigencias de la conversión. Convertirnos exige. Y qué bueno que sea la palabra del Señor quien nos da en esta mañana esta posibilidad de este encuentro con el Señor. Ya lo hemos dicho, cuaresma es conversión. Y nada ayuda tanto nuestra conversión a Dios como el recuerdo de todo lo bueno que Dios ha hecho con nosotros. Bellamente lo expresábamos en la primera lectura. Todo lo que se realizó, todo lo que nuestros padres, nuestros patriarcas realizaron, y siempre estaban bajo la presencia de Dios. Esta servidumbre y esta liberación simbolizan nuestras propias servidumbres al mal. Y la obra de Cristo en favor de nuestra liberación interior, que es la conversión. En el Salmo 90, le hemos dicho repetidas veces al Señor, quédate conmigo, Señor, en la tribulación. Yo creo que todos nosotros hemos experimentado a lo largo de nuestra vida el sufrimiento y el dolor. Y cuando somos hombres y mujeres de fe, encontramos en el Señor esa fortaleza para seguir viviendo en este mundo que el Señor nos apuesta y con una misión muy concreta. En la segunda lectura, tomada del apóstol Pablo de Romanos, hay una idea que es preciosa. Mis hermanos, eso lo sabemos. Pero, ¿qué distante es el saberlo y el vivirlo? Por eso, esta segunda lectura aborda otro ángulo de nuestra conversión. No tenemos la fuerza para convertirnos profundamente. No podemos mejorar nuestras vidas con facilidad. La conversión es un don de Cristo. Murió y resucitó para hacer posible nuestra conversión. Por eso, si Cristo no hubiese muerto, nosotros nos hubiésemos privado de esa reconciliación con el Padre. Creamos realmente en esto. Busquemos el don de Cristo en la iglesia. Esta es la fe que profesamos y vivimos. Por eso ahora vamos a profesar nuestra fe. Jesús es nuestro Señor y solo Él es nuestro Salvador, sea cual sea nuestra raza o nacionalidad. En el Evangelio nos presenta Jesús las tentaciones. Jesús experimentó nuestras tentaciones, nuestras pruebas. Las tentaciones no son malas, mis hermanos y mis hermanas. Lo malo de la tentación es caer en ella. Por eso, siempre en nuestra vida va a ser una continua tentación. Pero si tenemos al Señor como lo más importante de nuestra vida, Él nos dará la fuerza para continuar. Yo quisiera hacer un parangón entre las tentaciones del mundo de hoy y cómo vivió Jesús esas tentaciones. El pueblo de Dios, ahora en nuestro tiempo, siente la fuerte tentación de permitir que los bienes de consumo le encarcelen y le esclavicen. Miremos a Jesús. Jesús rechazó dejarse fascinar por ellos y quiere que nosotros tengamos hambre, no de cosas materiales y mundanas, sino más bien hambre de fraternidad con los hermanos de oración y de Dios. El mundo clama hoy la fraternidad. Todos clamamos hermandad, solidaridad. Una segunda tentación. El pueblo de Dios siente la fuerte tentación de impresionar y de controlar a los demás. Miremos a Jesús. Él vino para instaurar el poder del amor y nos dice que sirvamos a Dios en los hermanos. Finalmente, el pueblo de Dios, hoy nosotros, sienten la fuerte tentación de crear sus propios ídolos y hacerse a sí mismo el centro del universo. Miremos a Jesús. Él quiere que con Él demos culto y adoremos solamente a Dios. Con Él, que resistió y venció resueltamente las tentaciones, entremos con confianza en esta cuaresma. Mis hermanos, cuaresma es tiempo de volver a Dios y siempre.